Saludos a todos, bienvenidos a este diplomado internacional de diseño, instalación y mantenimiento de bombas contra incendios en lo que respecta a la clase que me toca dictarles con respecto a las bombas contra incendio para edificios de gran altura. El tema que nos convoca para estas dos clases que se van a dictar es un tema realmente complejo que no se agota realmente con el análisis de la norma NFPA 20. En realidad existen muchos métodos y normativas y procedimientos de ingeniería realizados a lo largo del mundo para superar el problema de la altura en las edificaciones y proporcionar medios seguros para el combate de incendio con agua. Entonces lo que trataré el día de hoy es, sin dispersarme de los requerimientos últimos de la norma NFPA 20, hablarles un poco de las características que tienen estas edificaciones de gran altura. Primero que nada vamos a comenzar hablando de las características en las cuales se califican las edificaciones de acuerdo a su altura en función de la norma NFPA 20 y en general las normas NFPA. Para la norma NFPA 20 se va a tratar de manera sistemática el tema de los sistemas de bombeo definiendo dos tipos de edificaciones, las edificaciones de gran altura y los edificios muy altos. Para lo que son las edificaciones de gran altura, ustedes ya saben, son plantas ocupables que se encuentran a más de 75 pies de altura. Lo que es bajo altura se definiría edificaciones que tienen menos de 75 pies de altura, 23 metros. Y toda edificación cuya planta ocupable se encuentre a más de 75 pies, 23 metros, por encima del nivel más bajo de acceso de los vehículos del cuerpo de bomberos, se considera un edificio de gran altura. Tienen que tomar en consideración que es de acuerdo al acceso de los equipos de los autobombas, de los carros bomberos, es decir, de la calle. No cuentan en este sentido alturas inferiores como por ejemplo sótanos. En cambio los edificios muy altos no tienen un límite de altura. El edificio muy alto viene definido porque la demanda de agua para protección contra incendios excede la capacidad de bombeo del departamento de bomberos. Entonces, esta definición de edificio muy alto es relativa a la capacidad de respuesta que tienen los bomberos. Es una definición netamente socioeconómica porque puedo tener cuerpos de bomberos modernos en ciudades que tienen edificaciones muy altas, que tienen capacidad de superar esa altura con equipos altamente eficientes y potentes. O puedo tener equipos de bomberos rudimentarios o con poca capacidad de bombeo que a una menor altura no podrían lograr lo que pueden lograrse con la capacidad de equipos de bombeo de alta capacidad de bombeo. Entonces, la definición de edificio muy alto es una definición netamente socioeconómica relacionada con la tecnología de los bomberos en la ciudad donde nos toca prever un diseño para una edificación de gran altura. Tenemos en la experiencia incendios en edificios muy altos, voy a mencionar únicamente tres, aunque existen muchos más. En el caso de Joelma Brasil en el año 74, pueden ver los chorros de los bomberos como fueron incapaces de poder extinguir o atacar este incendio. Prácticamente el incendio se apagó porque se agotó el combustible. Lo mismo pasó en Greenfield Tower, en esta edificación, crecimiento vertiginoso del fuego a través de la fachada. Y en el caso excepcional del World Trade Center en el año 2001, donde ya sabemos que este tipo de edificación se vino abajo por un daño estructural importante que se provocó por efectos del calentamiento del aseo. En todos ellos son catalogados como edificios muy altos. El reto en el combate de incendios en edificios de altura viene dado por la columna o la altura dinámica total. Una edificación de 30 metros de altura tendría una altura dinámica de 45 PSI únicamente. Una edificación de 60 metros de altura tendría unos 85 PSI de altura dinámica total que vencer. A 120 metros ya estamos con 185 PSI de altura dinámica total. 240 metros de altura ya son 350 PSI. Lo cual supera ciertos límites de capacidad de bombeo, limitaciones que existen sobre la presión de trabajo de los componentes. Y a partir de 360 metros ya estamos hablando de 500 PSI de altura dinámica total. Entonces fíjense ustedes como el reto de la altura es vencido. Esto tiene que ser vencido con presiones muy altas. Acá les dejo una tabla con las edificaciones más altas del mundo en la actualidad. Tenemos a la cabeza al Burj Khalifa en Dubái que tiene 828 metros de altura oficial. Con la antena 830 metros son 585 metros hasta el último piso que son 163 pisos. Acá ustedes pueden ver cuál es la altura dinámica total. Ya saben calcularla. Podríamos decir que es 1.42 PSI por metro. Estamos hablando de que para vencer esta altura multiplican por 1.42 y tienen PSI mucho mayor a los 1000 PSI para poder vencer esta altura. Lo que haría imposible bombear agua desde la base del edificio. Acá tenemos el segundo que es el Shanghai Tower. 632 metros a la antena. Bueno vamos a ver el último piso es 583 metros. 128 pisos y sigue Arabia Saudita, China, Estados Unidos. En esta lista vamos a ver si hay algo de Latinoamérica. Como vemos acá son puros países del primer mundo. Nueva York, China, etc. No hay en realidad edificaciones. La edificación más alta o más baja de esta lista es 340 metros de altura. Más o menos unos 400 o 500 PSI pico de altura dinámica total. Y no vemos que realmente para estas grandes edificaciones altas sea un problema latinoamericano realmente. En cambio acá vamos a ver únicamente edificaciones de Latinoamérica. Latinoamérica está muy por debajo de esta realidad. La altura mayor que tenemos acá son 285 metros y esta podría ser similar a la del Torre Obispado en México. Con 64 pisos. Principalmente concentradas las edificaciones de gran altura están en Panamá. Que tiene bastantes edificios de gran altura y México. Algunas en Brasil. Pero fíjense que acá tenemos 300 metros. Ustedes pueden calcular ahora aproximadamente 500 PSI. En el peor escenario de Latinoamérica. Y 200 metros que son más o menos unos 300 PSI en esta edificación de México. Entonces ciertamente nuestro reto de vencer la altura es menor que en Sudamérica. Que en estos países altamente desarrollados. Y eso está íntimamente relacionado con el valor de la Tierra. La necesidad de crecer a mayor altura está dada por el valor que tiene la Tierra. Porque estos edificios no son rentables. Son muy costosos. Lo que lo hace atractivo llegar a esas alturas aparte de la vanidad del hombre. Es la necesidad de aprovechar los metros cuadrados de tierra en zonas donde los valores son muy altos. Y eso no sucede en Latinoamérica. En las grandes ciudades concentradas. Donde hay una alta densidad ocupacional. Hablemos de países del mundo. Existe la necesidad de crecer a unas alturas importantes. Acá vemos más edificaciones. Tenemos, continúa siendo Panamá el país con más edificaciones de gran altura. Seguido de algunas de Brasil, México, Ciudad de México. Y acá vemos Argentina, por ejemplo, y Colombia. Y ya son alturas menores. Probablemente acá se me esté escapando, esto es información de Wikipedia, algunos países que puedan tener edificaciones altas y que no estén apareciendo en la lista. Digamos, no he hecho tampoco una investigación muy rigurosa para poder hacer esta tabla. Básicamente la he asumido de Wikipedia. Dicho sea de paso, Wikipedia no siempre es una fuente confiable. Pero por lo menos nos va a dar una idea en comparativa de en qué escenario nos encontramos en Latinoamérica en el reto de vencer la altura para el bombeo contra incendios con respecto a otras latitudes como Norteamérica, Asia y otras realidades diferentes. ¿Cuáles son las características inherentes a los edificios de altura con respecto al sistema de bombeo contra incendios? La primera característica inherente es que los edificios de gran altura requieren algunas de las instalaciones de bombas contra incendios más complejas. La mayoría de los arreglos de bombas contra incendios que existen en las edificaciones de altura son en serie. Es decir, como hemos aprendido en este curso, conectar varias bombas en serie para lograr acá con esta bomba y con esta bomba lograr una altura cuya única altura dinámica total o presión está dada por la sumatoria de las presiones individuales de cada una de estas bombas. Acá tenemos H1, H2 y este es H1 más H2. Como hemos aprendido en el curso, dos bombas instaladas en serie hacen que las presiones se sumen, tal cual suceden con las bombas multitápicas o la bomba de turbina vertical, donde los impulsores, cada impulsor proporciona una presión diferente y estos impulsores en serie generan una presión simplemente como la suma de las presiones de los dos impulsores. Entonces, dos bombas en serie es lo mismo que una bomba multitápica de dos series, de dos etapas. En otros casos, como Burj Khalifa, se han hecho, para ya vencer tantas alturas, se han comenzado a hacer juegos de gravedad. Acá tenemos un ejercicio, disculpen que sea la diapositiva un poco borrosa porque así está la información de origen. Tenemos un primer tanque de almacenamiento en el sótano 2, de dos horas de capacidad. Un tanque de gravedad en el nivel 40, de una hora de capacidad. Una bomba en el nivel 74, de una hora conectada a una cisterna, con una hora de capacidad. Y de nuevo, acá aparece un tanque de gravedad en el piso 109 y otra bomba conectada en el piso 137. De esta manera, Burj Khalifa, que es el más alto del mundo, ha logrado vencer la altura de esta edificación llegando a poner una bomba en el piso 137, el 74 y el sótano 2, con dos tanques de gravedad en los niveles 40 y 109. Es decir, combinando, y esto no necesariamente cumple con la NFPA 20, Burj Khalifa, combinando tanques de gravedad con bombas, ha logrado proteger toda la edificación con rociadores automáticos y conexiones de mangueras. Ahora, otra característica importante e inherente a las edificaciones de altura, está dada por los pisos de refugio. Más que en cualquier otro tipo de ocupación, los ocupantes de gran altura no pueden ser evacuados de manera inmediata. Y ellos dependen de una bomba contra incendios que permita al edificio funcionar de manera confiable durante un incendio. Es decir, en los planes de evacuación de los edificios de gran altura, normalmente hay que prever pisos de refugio. Que generalmente también son pisos técnicos en los que están los equipos de bombeo, equipos de agua, aire acondicionado, etc. Equipos eléctricos o estaciones o distribuidores de energía y las bombas contra incendios. Estos pisos de refugio además son pisos desnudos, que no tienen ningún tipo de material combustible. Y es donde las personas se van a quedar esperando que el incendio sea extinguido. Evidentemente, los planes de evacuación de estos edificios de gran altura, que van a depender de pisos de refugio, también dependen de que toda la edificación tenga un plan de incorporación de sistemas automáticos de extinción de incendios. Entre ellos, rociadores automáticos, mangueras, válvulas para uso de los bomberos, ascensores de emergencia, etc. Por ejemplo, en Hong Kong, donde se construyen muchos desvíos altos, la normativa hongkonesa exige que los edificios que tengan más de 40 pisos, deben tener un piso de refugio al menos. Y además, un piso adicional cada 25 pisos. Este piso, como vemos acá, es un piso abierto, de estructura desnuda, totalmente limpio, sin ningún tipo de material combustible, y totalmente ventilado. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que es una edificación totalmente ventilada, sin ventanas, para que haya una circulación de aire y se evite la contaminación de humo. Ahora, otra característica inherente a los edificios de gran altura es que son edificaciones de muy alto costo. Y eso hace que los sistemas contra incendios y los retos que hay que superar, que son retos de alto costo, pasen a segundo plano. Es decir, la prioridad sobre la inversión está dada por el valor de la estructura. Estas son ciudades que tienen dentro muchísimo, mucho equipamiento, ciudades con tiendas comerciales, con bastante equipamiento y de alto costo. Eso hace que sea más fácil prever una alta tecnología para el desarrollo de los sistemas de protección contra incendios. Hay menor reticencia a ahorrar costos, por ejemplo. Se necesita acceso directo para control de la bomba contra incendios durante las operaciones de lucha. Eso vamos a ver que la NFPA 20 lo tiene claramente estipulado. El acceso a los bomberos y el personal de emergencia a los cuartos de bombas. Otra característica es que la carga de fuego es muy significativa. Y en estos edificios de gran altura hay gran cantidad de material combustible. Para los edificios que superan los 300 pies 90 metros de altura, las operaciones de los bomberos normalmente, ni siquiera en las ciudades más modernas del mundo, pueden ser extinguidos con equipamiento de los bomberos. Es decir, a partir de 90 metros de altura prácticamente no existe tecnología. 390 metros de altura, estamos hablando de más o menos 190 x 1.4, 150 PSI. Ya no existe tecnología capaz de suministrar agua a través de siamesa o equipos de bombeo. Es decir, a partir de esta altura, normalmente el combate de incendios va a depender exclusivamente de bombas contra incendios del edificio. Los bomberos ya no pueden hacer nada en edificaciones que tengan más de 90 metros de altura. Estamos hablando aproximadamente de 30 pisos. Por lo menos con presiones altas, presiones bajas pueden llegar tal vez. Normalmente las bombas contra incendios de los autobombas llegan a 200, en las más modernas, a 250 PSI. Quizás en algunos casos 300 PSI. Aunque vamos a ver los límites máximos de las tuberías y de los equipamientos. Que también son otra limitación que tienen estos sistemas. Ahora, a partir de 500 pies de altura, ya puede ser poco práctico evacuar a los ocupantes. Y en ese caso, la estrategia de evacuación se basa en proteger a los ocupantes en el lugar. Que no evacúen. Únicamente que lleguen al piso de refugio que comenté en la diapositiva anterior. Esta parte se la voy a dejar como lectura obligatoria. Que ustedes tienen que leer. Como parte de las evaluaciones que se van a realizar durante estas lecciones. Esto lo he puesto en azul porque no lo voy a exponer, sino que ustedes lo tienen que leer. Y esta lectura trata sobre la información que cubre el capítulo 5 de la norma NFPA 20. Que es el capítulo sobre bombas contra incendios para edificios de gran altura. Bueno, se la dejo aquí para que la puedan leer. Ahora, vamos a hablar específicamente de la norma NFPA 20. Bueno, de acuerdo a la norma NFPA 20 con respecto a los requerimientos para edificios de gran altura. El primer punto que trata este capítulo es el acceso a los equipos y tanques de suministro de agua. El primer requisito, que en realidad no es exclusivo para los edificios de gran altura, sino para todos los, en realidad debería ser para todos los equipos de bombeo de agua contra incendios. Es que la ubicación y acceso al cuarto de bombas contra incendios deben ser planificados previamente con el cuerpo de bomberos. Es decir, en realidad siempre debe haber una comunicación permanente durante el desarrollo del proyecto para que los bomberos tengan conocimiento, incluso tengan mapeado dentro de sus planes de contingencia, la ubicación de ese cuarto de bombas. Eso es lo que debería suceder. Es decir, deberían los bomberos tener conocimiento de dónde está el cuarto de bombas. Entonces, la segunda indicación, y que tampoco es exclusiva del edificio de gran altura, pero se repite en este capítulo en especial, es que los tanques de agua deben ser instalados conforme a la norma NFPA 22, situación que está fuera del alcance de estas clases o de esta clase. Y cuando el tanque abastezca sistemas domésticos y de protección contra incendios, cosa que está perfectamente permitida, y se usa mucho en un edificio de gran altura porque no se pueden ocupar tanto espacio para los tanques. La conexión del suministro doméstico debe hacerse por encima del nivel requerido para la demanda de protección contra incendios. Esto que en algunos países no está permitido, es muy factible y debería hacerse de esa manera en las edificaciones de altura. Acá vemos un gráfico donde tenemos la conexión de succión de una bomba de agua y la conexión de succión de una bomba contra incendios con alturas diferentes, únicamente con el propósito que esta reserva de agua superior sea para consumo doméstico y nunca se pueda tomar el agua inferior porque es exclusivamente para uso de incendios. Entonces, recuerden que el agua es un bien escaso y tenerla a altura es mucho más escaso, aún mucho más difícil. Entonces, este es uno de los primeros consejos que les daría cuando hagan edificaciones de altura y prevean tanques o cisternas en pidos superiores. Es combinar estructuralmente lo más práctico, combinar un único uso del agua, de paso que se evite también la contaminación del agua porque va a haber un consumo permanente de la misma. Acá tenemos un gráfico que lo pueden ver con todas las partes y piezas. El gráfico está en el handbook de la NFPA 20. Acá les dejo una lectura de por qué es importante el planeamiento de la ubicación de la sala de bombas con el cuerpo bomberos cuando las edificaciones son de gran altura. La segunda indicación importante dentro de las edificaciones de gran altura que se dispersa un poco de los requerimientos de edificaciones de baja altura es que las salas de bombas deben ser accesibles por un camino que no esté sujeto a la exposición de un fuego. Es decir, los bomberos deben acceder desde el exterior de la edificación al cuarto de bombas sin que sean afectados por los productos de la combustión. Las partes del edificio necesarias para el acceso deben tener una clasificación de resistencia al fuego no menor que la clasificación de resistencia al fuego de la sala de bombas contra incendios. Esto ya lo han visto ustedes cuáles son las resistencias al fuego que deben tener las edificaciones en la tabla. No se requerirá un acceso protegido a la sala de bombas, es una excepción, cuando la bomba contra incendios esté separada del resto de la edificación por una construcción con clasificación contra incendios equivalente a la sala de bombas. Es decir, esta edificación ya no forma parte de la estructura que se va a proteger, sino que está fuera de ella. Y la bomba contra incendios no se ve afectada por el incendio de la edificación. Y la parte del edificio que contiene la bomba contra incendios, la que está fuera de la edificación, debe tener una protección de un sistema de rociadores que no dependa de la bomba contra incendios. Generalmente de una bomba pequeña o de la red pública, que es la que protege la bomba contra incendios. De hecho, que en las edificaciones de gran altura es obligatorio el uso de rociadores automáticos en las bombas contra incendios, porque además es obligatorio el uso de rociadores automáticos en la propia edificación. Entonces el cuarto de bombas contra incendios va a tener una protección contra incendios que no depende de la propia bomba. Es un dato importante cuando el acceso a la sala de bombas esté separada del resto de la edificación. Otro requerimiento de la protección es la protección del acceso a la sala de bombas. Las salas de bombas que sirven en edificios de gran altura deben estar protegidas de toda ocupación circundante por una construcción resistente al fuego con mínimo dos horas o al menos deben estar separadas físicamente por 15 metros de altura, 15 metros de separación de la edificación. Y aquí hay una tabla que ya la han visto ustedes anteriormente. Esta tabla no aplica a edificaciones de gran altura, sino únicamente a edificaciones de baja altura. Donde me daban la posibilidad de no colocar rociadores en la sala de bombas, si es que la edificación no estaba protegida con rociadores y teníamos dos horas de resistencia al fuego del cuarto de bombas o en su defecto, ya sea que no tenga rociadores del cuarto de bombas o la edificación tenga rociadores o a la inversa tenga rociadores en el cuarto de bombas y la edificación no tenga rociadores, una separación de 50 pies era permitido. Y a su vez, si es que todo tenía rociadores, tanto la edificación como el cuarto de bombas, podíamos bajar esta resistencia a una hora. Esta tabla no aplica a edificios de gran altura, ¿ok? En edificios de gran altura solo tenemos como opción que tenga rociadores, el cuarto de bombas y la edificación. Eso depende del código en este caso, tal vez para unos códigos no necesitan rociadores las edificaciones de gran altura, más de 75 pies. Recuerden que estamos hablando de gran altura, no muy altas, que es diferente, ¿ok? Tal vez no requieran rociadores, pero el cuarto de bombas está obligado a tener rociadores y también a cumplir con las dos horas de resistencia al fuego que supuestamente solo sería exigida para edificaciones de bajo altura cuando no tienen rociadores equipados. Un poco para que entiendan, esta tabla no aplica a edificios de gran altura. El edificio de gran altura siempre deben tener rociadores, el cuarto de bombas, aun cuando la edificación no tenga rociadores. En muchos estados de los Estados Unidos, de acuerdo al IBC, ya las edificaciones de gran altura están obligadas a tener rociadores al 100%. No aplica a Latinoamérica, donde muchos países únicamente consideran, de acuerdo al tipo de edificación, únicamente una red de mangueras contra incendio. Y un dato muy importante es la resistencia al fuego del cuarto de bombas, desde la propia puerta a cortafuego y toda la edificación. Ahora, otra gran dificultad que existe con las edificaciones de gran altura es el tema de la prueba de la bomba. Donde el suministro de agua a una bomba con incendio sea un tanque, debe requerirse un medidor de caudal, ¿no? O un cabezal de prueba cuya descarga de retorno se efectúe dentro del tanque. Con una o más boquillas calibradas dispuestas para la colocación de un indicador de presión que determine la presión del pitot, puede ser también el medidor de caudal tipo Venturi, ¿no? O, por ejemplo, un pitotless, ¿no? En este caso también es aplicable a edificaciones de gran altura, ¿no? Si no vamos a poner un medidor de caudal tipo Venturi, podemos usar un pitotless, que es este... A diferencia de sostener un tubo pitot con una manguera, que no se puede hacer en una edificación de gran altura, en este caso se pone en estos espacios reducidos un medidor de caudal tipo pitot, ¿no? Que lo vemos en este gráfico, ¿no? Estos caudalímetros son instalados de forma permanente y las boquillas son calibradas con un punto de conexión fijo para evitar ese problema, ¿no? Acá tenemos el gráfico. Ahora, otro tema muy complicado, que ya lo hemos conversado en las clases de motores eléctricos, es la energía auxiliar para la bomba eléctrica o su respaldo. Esto está regulado en la norma NFPA 110. En edificios de gran altura donde se utilicen bombas contra incendios impulsadas por motores, debe proveerse una fuente de energía de emergencia confiable, que ya la hemos definido en las clases anteriores, o debe haber una bomba contra incendios de respaldo. Si la energía no es confiable, se puede alternar una segunda fuente de un sistema de energía de reserva y de emergencia. Cuando se complica el sistema de energía de emergencia, una segunda bomba contra incendios de respaldo, por ejemplo, una bomba diésel, podría ser obligatorio. Pero es un mito que ya lo hemos conversado, ya se ha conversado varias veces, que siempre tengan que haber dos bombas contra incendios, una de respaldo de otra. Digamos que esa sería la última opción después de que han fallado las otras opciones, que son proveer una fuente de energía confiable o prever un sistema de emergencia de reserva de energía. En edificaciones muy altas, en cambio, muy muy altas, probablemente una solución más práctica sea poner dos bombas. Eso lo vamos a ver entre un rato, porque para edificios de gran altura, cuando superan la capacidad de bombeo del cuerpo de bomberos, lo más práctico, en vez de tener que llevar mucha energía a un piso alto, protegida contra el fuego, etc., podría resultar más práctico tener dos bombas, una bomba eléctrica y una bomba diésel, por ejemplo. O no sé si dos bombas diésel o dos bombas eléctricas. Dos eléctricas conectadas a dos fuentes diferentes, no lo sé. Pero normalmente lo que se estila es tener una bomba diésel y una bomba eléctrica. Una bomba impulsada por motor diésel y otra bomba impulsada por motor eléctrico. No estoy diciendo que sea la opción que deba siempre preverse, sino que probablemente las dificultades de llevar a grandes alturas energía eléctrica y otras dificultades como disponibilidad de energía en la ciudad o el propio consumo de energía que demanda la edificación que puede ser infactible o que la factibilidad del servicio sea muy baja, tal vez la bomba de respaldo deba ser una bomba de dos fuentes de energía diferentes, ¿no? que ya sabemos que pueden ser motor diésel o motor eléctrico y ambas juntas. Ahora, un punto muy importante, ahora únicamente para edificios muy altos, acá acabamos los requerimientos de edificios de gran altura y nos vamos a ir a los edificios muy altos y es en lo que tiene bastante incidencia la norma NFPA 20, es en los tanques de suministro de agua. Para edificaciones muy altas ya es cada vez más complicado almacenar una gran cantidad de agua por la carga portante que tiene el agua sobre la estructura. Entonces van a haber una serie de requerimientos diferentes en edificaciones muy altas, ¿no? que ya las tenemos definidas como aquellas en las que se supera la capacidad de bombeo de los bomberos o de los autobombas. ¿Qué me dice la NFPA 20 para los tanques de suministro de agua? Donde la fuente de suministro de agua primaria sea un tanque, estamos obligados a proveer en este tanque elevado dos o más tanques de agua, al menos dos. Y varias zonas pueden ser alimentadas por un solo juego de tanques, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico. Ahora vamos a explicar donde tenemos dos tanques conectadas a dos zonas de una edificación muy alta. Y además se permite, y es buena práctica, que un tanque de agua esté dividido en compartimentos. De modo que los compartimentos funcionen como tanques individuales. Recuerden que hace un rato estaba diciendo que las edificaciones muy altas generalmente comparten el consumo doméstico de agua con el consumo de incendios. Y hay un requerimiento permanente de limpieza y desinfección de esos tanques que se llenan de bacterias y de sedimentos y requieren limpieza. Por tanto, las NFPA 20 dejan muy claro de que se tienen que dividir esos tanques para que me permite el mantenimiento individual de cada uno de ellos sin poner en peligro, ese mantenimiento pone en peligro la protección contra incendios que brinda el agua. Pero fíjense en lo interesante de este concepto. Me permite que individualmente en dos o más tanques reserve agua, siempre y cuando el volumen total de todos los tanques o compartimentos sea suficiente para la demanda total de protección contra incendios y que cada tanque individual o compartimento al menos almacene el 50% de la demanda de protección contra incendios cuando cualquier compartimento o tanque esté fuera de servicio. Es decir, aparentemente el día del mantenimiento donde ese tanque se ha vaciado, yo he reducido como máximo al 50% mi capacidad de extinción de incendios de acuerdo al cálculo que había previsto. Ahora vamos a ver cómo se compensa este 50% porque alguien podría decir el día del mantenimiento tengo la mitad de capacidad de extinción de incendios. Fíjense este diagrama, donde también del handbook, que es una copia del handbook, acá está indicado, es un sistema de dos montantes, dos zonas de montantes alimentadas por un tanque que suministra agua a una zona baja y una zona alta que está conectado a dos bombas redundantes, ambas conectadas a dos tanques. Sacamos fuera el servicio de este tanque y este tanque está reduciendo la capacidad de suministro de agua en el 50%. Nos queda el segundo tanque como reserva y estas dos bombas abastecen tanto a la zona alta, standpipe o rociadores, lo que fuera. Fíjense que acá muestra un anillo, no necesariamente el anillo es la única forma de abastecer el sistema y tenemos una zona baja que está alimentada por gravedad, únicamente la zona inferior tiene un abastecimiento por gravedad. Las bombas contra incendios no están abasteciendo la zona baja porque esta no necesita bomba ya que este está recibiendo agua por caída de presión por gravedad. Cuando la presión por gravedad igual a la mínima presión que requiere mi sistema, yo puedo obviar una bomba contra incendios y esta es la forma más segura que jamás va a fallar, la gravedad. De hecho que es la fuente más confiable. Esto se considera una fuente confiable 100%. No requiere backup. O sea, la fuerza de la gravedad jamás no va a fallar. Es 100% confiable. Es de hecho, y eso se lo veo como consejo, si quieren pensar en la mejor, la bomba contra incendios más confiable que existe en el mundo es la gravedad. Mejor que eso no hay. Es la fuente más confiable y es la única que se puede considerar confiable. No hay nada más confiable que la gravedad. Acá les dejo una lectura porque es importante analizar el diseño del sistema de protección contra incendios en una edificación de gran altura en función del equipamiento disponible de los bomberos de la localidad. Bien, continuamos ahora con la segunda parte. Habíamos hablado de que el día del mantenimiento lo máximo que podríamos poner fuera de servicio es el 50% de la capacidad de bombeo. Bueno, eso se compensa con el llenado automático y manual de los tanques. La norma NFPA 20 para poder permitir este sistema mixto de suministro de agua para consumo doméstico y además para agua contra incendio que requiera o permita la limpieza o mantenimiento de los tanques me va a exigir un sistema muy complejo de llenado automático y manual de los tanques. Para eso se deben proveer válvulas de llenado automático para cada uno de los tanques o compartimentos de tanques. Debe llevarse una válvula debe proveerse una válvula de llenado manual para cada uno de los tanques y compartimentos de tanques. Cada una de las válvulas debe ser de un tamaño apropiado y dispuesto de modo que abasteja de manera independiente la demanda para protección contra incendios del sistema y esta es la base de todo el concepto de partir en dos porque me está diciendo que la válvula que recarga al medio tanque que se ha quedado protegiendo el incendios debe tener el caudal de la demanda de mi bomba contra incendios que esté dispuesta para abastecer de manera permanente el otro cincuenta por ciento de agua que este estuvo está estuvo fuera de servicio porque se vació es decir por darlo de una manera si mi bomba es de quinientos galones por minuto 200 psi 150 psi no lo sé mi capacidad de llenado de este tanque debe ser exactamente 500 galones por minuto bueno a una presión baja 7-5 psi es decir el tanque se debe llenar a la velocidad con el agua que le está faltando en el momento del mantenimiento otros requerimientos tienen que ver bueno eso permite pues que yo pueda tener mi capacidad realmente del 100% porque el día del incendio este nivel va a bajar a una tasa por ejemplo de 500 galones por minuto pero se va a llenar a una tasa de 500 galones por minuto hasta el 100% no necesito llenar más del 100% el 100% es mi máxima demanda de mi sistema y de eso no vamos a hablar porque la demanda va a depender de los códigos de los sistemas que se están protegiendo de la autoridad competente de las normativas etc no vamos a hablar mucho de cuál es la demanda eso ya es parte de un tono análisis aparte que tiene que ver con la NFPA 13 14 y otras normas locales o códigos locales de hecho que hay bastante diferencia incluso entre ciudades en Estados Unidos con respecto al cabal que debe suministrarse y la presión que se debe suministrar a un sistema de bombeo contra incendio de acuerdo a la edificación o montantes o rociadores o lo que hubiera otro requerimiento es que la combinación de válvulas de recarga automática y manual para cada tanque o compartimento debe tener su propia conexión a cualquiera de los siguientes métodos de llenado primero se puede llenar de una fuente de agua doméstica con el cabal y presión adecuada para cumplir con el requisito esto funciona por ejemplo cuando tenemos no tenemos un sistema combinado de agua para consumo doméstico y de incendios sino que en el nivel más alto tenemos una reserva doméstica separada de la reserva de incendios cosa que es poco común pero también se puede ver el caso entonces lo que pasaría en ese caso es que ustedes tendrían que diseñar esto para que en caso se basee este tanque exista un llenado automático que transfiere el agua de la cisterna de agua doméstica a el sistema contra incendios y que tenga al menos la capacidad que demanda el sistema contra incendios normalmente en estas grandes edificaciones eso lo saben los hidrosanitarios la demanda de agua para consumo doméstico es mayor que la demanda de agua para consumo de incendios entonces siempre los tanques de agua por lo menos voy a hablar del Perú en estas grandes edificaciones por la cantidad de personas que albergan estamos hablando de miles y decenas de miles de personas va a superar la demanda de agua para este consumo doméstico va a superar la demanda del incendio entonces generalmente los tanques de uso doméstico son más grandes o las reservas son más grandes por lo que no es nada complicado usar la fuente de agua doméstica para cumplir el requisito de abastecer en caso de incendios al tanque no hablo de abastecer al incendio sino al tanque que está extinguiendo el incendio la segunda opción es a través del sistema contra incendios perteneciente a una zona inferior si el sistema estamos hablando de un tanque elevado que está en un piso intermedio una opción que también pueden prever a ustedes es llenar ese tanque con el sistema inferior que no está siendo afectado por el fuego y que está protegiendo una zona inferior que no está afectada por el incendio entonces en ese caso lo que se activa automáticamente cuando se comienza a vaciar el tanque el 50% de lo que estamos hablando es la bomba contra incendios que actúa como una llenadora de agua al tanque que está apagando el incendio que está conectado a la bomba que apaga el incendio por supuesto que la bomba contra incendio de la parte inferior tiene que tener la misma capacidad que la bomba contra incendios que está apagando el incendio de nuevo en el ejemplo de 500 galones por minuto sería una bomba de 500 galones por minuto llenando un tanque a una taza de 500 galones por minuto con una presión muy baja porque solamente para el llenado de hecho que si ustedes lo pueden calcular usando la fórmula de 29.84 veces el diámetro al cuadrado por la raíz de la presión y es realmente no es nada complicado con una presión de menos de 10 pci y en dar el tanque a una taza igual a 500 galones por minuto por ejemplo otra forma es bombeo directo desde una bomba de recarga específica para recargar el tanque sería un poco como redundante tener una bomba de recarga pero esta bomba podría estar conectada por ejemplo directamente a la red pública y suministrando desde la red pública el agua que está faltando para apagar el incendio lo que le daría una ventaja porque tendríamos una fuente infinita de agua es decir todo el agua de la calle de la red pública del acueducto nos serviría incluso para superar ese 50% que nos falta la otra opción es alimentar por gravedad desde un tanque ubicado en una zona superior es decir alimentar ese tanque con la gravedad de un piso superior esto recuerden que todo eso trabaja con una boya flotadora la baula flotadora es la que avisa esta que vemos acá esta flotadora es la que avisa que tenemos que ha bajado el nivel y automáticamente la alimentación por gravedad se convierte en nuestro método para alimentar a este tanque que está apagando el incendio cuando este 50% está fuera de servicio y finalmente aunque poco aplicable a Latinoamérica desde una fuente de suministro de agua potable confiable que tenga el volumen y la presión adecuados es decir alimentar directamente la red pública esto evidentemente a 30 a 20 pisos de altura es imposible en Latinoamérica pero si es perfectamente factible tener esa presión residual en ciudades modernas de los Estados Unidos donde tienen capacidad para elevar el agua a esa altura sin necesidad de una bomba de recarga u otro método de los anteriormente explicados entonces fíjense como interesantemente lo que están haciendo acá es aliviar de dar redundancia al sistema y aliviar de carga portante la edificación si no tener tener una redundancia pero a la vez hacer activar otros mecanismos para poder compensar la falta de agua que existe o la escasez de agua que existiría en esta edificación de altura finalmente para concluir la clase de hoy un requerimiento adicional para los desificios muy altos tiene que ver con el llenado automático de estos tanques así como estamos aliviando la estructura de exceso de carga y permitir un mantenimiento adecuado de sistemas de tanques mixtos para consumo doméstico y consumo de incendios o incluso para limpieza de los tanques de incendios que también pueden generar puntos de contaminación de agua la norma en FPA 20 para edificaciones muy altas me va a pedir un llenado automático manual de los tanques de manera tal que cada conexión de llenado debe realizarse como primer requisito desde una montante diferente es decir tener redundancia de donde proviene el agua para compensar el consumo que se está dando en caso de incendio los diferentes conexiones deben disponerse de modo que la tasa de llenado del tanque siempre se mantenga es decir el caudal del riesgo de la edificación estos 500 dólares por minuto que puse en el ejemplo aunque pueden ser 750 o pueden ser 1000 normalmente están alrededor de 750 ok raramente llegan a 1000 galones por minuto las edificaciones a gran altura recuerden ustedes que edificios muy altos generalmente son viviendas oficinas hoteles y que son en común todos ellos riesgos bajos riesgos ligeros entonces la demanda del sistema rociadores siempre va a estar va a ser muy baja lo que realmente hace consumir más agua es los requerimientos de la NFPA 14 que no necesariamente se respetan en todas partes son tasas de 500 a 750 galones por minuto pueden llegar a 1000 incluso caudales que son muy difíciles de lograr en edificaciones de gran altura el segundo requerimiento es que las diferentes conexiones deben disponerse de modo que la tasa de llenado se mantenga incluso con la falla de cualquier válvula tubería o bomba las conexiones de llenado deben ser interconectadas es decir están conectadas son redundantes y cuando las válvulas de llenado están conectadas a diferentes zonas se deben estar válvulas de retención para que obviamente cada conexión actúe de manera independiente y no haya flujo cruzado entre ellas válvulas check todas esas válvulas check deben tener válvulas de aislamiento entre cada conexión y también deben proveerse válvulas de aislamiento en ambos lados de esta perdón todas las válvulas de check deben tener dos válvulas de control una a cada lado y eso es un requerimiento en general de cualquier válvula check que abastece de dos fuentes de agua cruzadas la única que esté exceptuada de las válvulas de control es la siamesa es un requerimiento general para mantenimiento de válvulas check y deben instalarse válvulas de control o de aislamiento entre cada conexión cuando al menos una de las válvulas del tanque se alimenta desde abajo el llenado principal debe ser la prioridad el que viene de abajo el concepto de acá es que mientras más alto más riesgo más peligro mientras más bajo más confianza menos riesgo entonces la prioridad del llenado lo tiene siempre la conexión de abajo es la primera que debe actuar y cuando la válvula de llenado estén conectadas a diferentes zonas se debe permitir que la válvula de aislamiento esté normalmente cerrada para asegurar que el llenado primario sea el primer llenado en operar en algunos casos van a haber sistemas en los que el llenado de los varios tanques que tiene esa edificación para superar la altura tanques intermedios llena varias zonas pero se permite que la válvula de aislamiento de cerrado de estos llenados manuales esté normalmente cerrada para asegurar que el llenado primario sea el primer llenado en operar acá tenemos un diagrama donde se puede ver que este tanque que está en medio de una edificación tiene tres llenados dos automáticos con su válvula flotadora falla uno tengo el segundo como de emergencia siempre con su válvula de control y tengo un llenado manual tal cual le especifica la norma es decir en el peor escenario si fallan estos dos alguien puede subir y abrir esta válvula de emergencia esta válvula de emergencia evidentemente va a descargar libremente agua y va a ser que se podría hacer si es que la demanda del sistema que se esté extinguiendo es menor que la que está llenando que se rebalse este tanque no importa en caso de incendio no importa que se rebalse esta línea o el operador se tendría que quedar controlando que no se rebalse pero si se rebalse simplemente llega a un drenaje y se va de nuevo se va cae por gravedad y se va el desagüe de la instalación pero básicamente este es el concepto de redundancia que busca el llenado automático de los tanques situación muy particular de los edificios muy altos que no aplica a edificaciones de edificios de altura no muy altos sino de altura o a edificaciones de baja altura o sea toda una redundancia en cuanto a la tasa de llenado del tanque como hemos visto primero la velocidad de llenado es importante que tiene que ser el caudal del sistema contra incendios y segundo la redundancia en la alimentación de esta línea con las prioridades y disposiciones que se indican en esta parte de la norma para poder reducir la carga portante o el peso que se le agrega la edificación con tanques muy grandes bien con eso nos estamos quedando en la clase del día de hoy continuamos en la próxima clase analizando el tema de bombas contra incendios en edificios de altura muchas gracias por escucharme nos estaremos viendo en la próxima oportunidad gracias